Ok, les tengo una noticia. En el video de hoy también tenemos sorteos, así que tienen que quedarse hasta el final. También... ¡Ah! Odio ponerme los ojos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, pues si no me conocen y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy, como dice el título, vamos a ver un haul solamente de bikinis. La verdad es que mi suerte no ha estado tan buena, señores. Yo pedí todos estos trajes de baño para Semana Santa, Spring Break, lo mismo, y llegaron después. Pero de igual manera están bellísimos, 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 y yo quiero mostrárselos, así que comentemos. El primero que tengo es este. Oh, está al revés. La verdad me ha gustado muchísimo porque es que puedo usarlo de dos maneras. Yo soy de las personas que piensan que a las piezas hay que sacarle el provecho. Entonces, este me gusta muchísimo porque lo puedo utilizar como traje de baño, que realmente es su fin. Y también puedo utilizarlo como body. O sea, eso se ve súper bien con unos shorts más ahora, primavera. Aquí en República Dominicana siempre hace calor, pero primavera, verano, ese tipo de cosas está súper chulo. Si no te lo quieres poner con un short también, con unos pantalones, yo me imagino algo como que talle alto, bien lindo. Y si quieres darle como que un toque más formal, puedes ponerte un blazer o una chaqueta y está precioso. Entonces, es este. Este me encantó muchísimo, me gusta mucho lo que dice. Y lo pedí también en negro con letra blanca, pero que dice otra cosa. Es exactamente el mismo que el otro, solo que tiene una frase diferente. Y pretendo utilizarlo también de body. Entonces, este también me encantó muchísimo. Con este tenía una idea diferente, la verdad. Es igual que los otros, negro. Lo único que este tiene un corte diferente atrás. Pero me gusta más como me quedan los otros dos. Este no me gustó tanto. Si de traje de baño se trata, este es uno de mis favoritos. Así nunca lo van a entender. Pero este está bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y yo quería contarles algo, o sea, comentarles que ya saben que estos trajes de baño son chinos, son de una página china, el precio no es tan caro ni nada de eso. Entonces, por el precio está bien, pero quiero que sepan que la calidad es buena, pero no es súper alta. Porque obviamente tenemos que comprender que es una página china y todo eso. Pero sí pasan. Realmente yo creo que sí, que si usamos uno de estos trajes de baño, se ven lindos, tienen una moda bonita y pasan realmente. Lo que sí no creo que duran muchísimo tiempo, pero bien. Este lo pedí en M y la verdad hubiese preferido pedirlo en S. Miren, esto se ve gigante y realmente es gigante. Cuando yo lo vi pensé que no me iba a servir. Me quedó porque es como que tiene como que una colchita ahí. Me quedó un poquito grande, pero de igual manera me gusta mucho y me voy a quedar con él. La calidad de este sí está súper, súper, súper. Me quedé sorprendida, la verdad. Principalmente como que con la parte de arriba, porque la calidad está muy, muy buena. Pero quiero decirles que si en esta página los hay, sí corren como son. Uy, este la verdad, dijo que yo lo voy a pedir, no pierdo nada, pero sí está como que un poco sexy. Realmente muy sexy. Porque como que esta florecita es la que te tapa el pezón. Entonces cualquier movimiento en falso que hagas, se te vio todo. Entonces esto está lindo, aunque yo podría decirlo. Yo con esto no me baño, así seriedad. Estoy siendo honesta. Esto es algo más como para utilizarlo. Pero, ¿saben cómo yo me imagino utilizando esto? De body, como con un pantalón, porque ya como que muy descubierto. Algo que me cubra bien abajo. Y arriba una chaqueta, un blazer, algo así. Aparte de que me pondría el pétalo este para tapar mi pezón. Porque es que esto, aparte de que eso supuestamente te lo cubre, tiene como que transparencia en la misma rosa. Pero de que está bello, está bello. Y para las más atrevidas, esto está bellísimo. O sea, esto la verdad me encantó, pero está muy sexy para mi gusto. Este sí yo podría decir que fue uno de mis favoritos, sino que mi favorito. El panty es así y lleva esto. La verdad, esto me encantó. Y cuando yo lo vi en la página dije, ok, yo lo voy a pedir. Lo voy a usar como traje de baño, pero también me gustaría hacerme un outfit como que esto salga de un jean, no sé, como de un pantalón. Y está muy chulo. El corte de este traje de baño está bellísimo. Lo que sí es, ¿qué sabe por qué lo pedí? Es small y me queda grande de arriba. O sea, ¿vieron que atrás tuve que hacerme como que un nudo para que quedara bien? Y está bellísimo, bellísimo. Me gustaría que fuera de buena calidad para conservarlo por mucho tiempo, pero no se puede pedir tanto. No todo es color de rosa, señor. Este traje de baño es el clásico. Traje de baño como que entero, rojo, beige, todo. Pero la verdad, la calidad está malísima. Miren cómo se ve ese traje de baño cuadrado. Ese traje de baño hace ver a la persona con el cuerpo más lindo del mundo horrible. Entonces, la calidad está mala, mala, mala. La tela se le nota la mala calidad. Y aparte de todo tiene algo gracioso. Obviamente, esto tiene como un forro y arriba está la tela. Pero entonces, como que la tela roja te queda como que grande, pero el forro como que te ajusta. No sé, es algo extraño. Este, la verdad, de 1 al 10, yo le doy un menos 1. Ese está pésimo. Y por último está este, que la verdad me pareció muy bonito. No por el panty, sino por la blusa. Miren qué bella. Tiene como que estas cositas. Y la verdad está muy, muy, muy bonita. El estampado me gusta, pero mi favorito es estas cositas de abajo. Entonces, ahora sí que vieron todos los trajes de baño, vamos a pasar a la parte divertida de este video. Tengo aquí un traje de baño que yo quiero regalarles a ustedes. Este está bellísimo, la verdad. Me pareció un panty muy, muy bonito. Porque tiene estas cositas aquí. Pero lo que me gustó realmente fue el estampado. Miren qué bello está este estampado. Y el brasil es así. Y atrás como que se amarra. Esto es ice small. Lo que sí creo que corre un poquito más grande. No es medium, pero es small. Es como entre small y medium. Ya saben, eso es ice especial. Y participar está súper fácil. Solamente tiene que estar suscrito a este canal y dejarme un comentario con su usuario de Instagram. Porque lo estoy escogiendo por allá. Y por eso, si no me siguen, pueden seguirme. Porque el ganador siempre los anuncio por la historia. Así que ya vieron, está súper fácil. De igual manera, les voy a dejar toda la información en la cajita de descripciones. Por si acaso no lo entendieron bien. Pero básicamente lo único que tienen que hacer es suscribirse y dejarme un comentario diciéndome que están participando. Y dejándome su usuario de Instagram. Y bueno, esto sí ya ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó. Me encantó, me encantó. Es la primera vez que hago un haul solamente de traje de baño. Ya saben que los quiero mucho, mucho. No olviden suscribirse, regalarme un like y participar en el sorteo y en los sorteos pasados. Porque en casi todos los videos tenemos sorteos. Bye, bye. Bye.